Según Booking.com, Villa General Begrano, La Cumbre y San Javier son los destinos más sustentables del país. En el marco de una nueva investigación de Booking.com, donde el 88% de la comunidad viajera argentina encuestada considera que los viajes sustentables son importantes, tres localidades cordobesas, Villa General Begrano, La Cumbre y San Javier, encabezan el top 3 en materia turística sustentable del país. Del estudio de Booking.com participaron más de 31.000 viajeros de 34 países y territorios, incluyendo Argentina, en la que se exploran las actitudes, prioridades e influencias más recientes de los consumidores relacionados a los viajes sustentables. A raíz de ello, se identificaron los 10 destinos donde se puede tener una estadía más sustentable basado en la cantidad de hospedajes con certificaciones sustentables, hoteles, casas, departamentos y otros, en relación a la oferta total de alojamientos. Y aquí los resultados. En primer lugar, Villa General Begrano, segundo La Cumbre, tercero San Javier, los tres destinos cordobeses. Cuarto lugar, para Puerto Iguazú de Misiones. Quinto lugar, Cachi, Salta. El sexto, Santiago del Estero. El séptimo lugar, para El Calafate en Santa Cruz. Octavo lugar, Mar de las Pampas en Buenos Aires. El noveno puesto, Salta. Y el décimo lugar, para Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, la provincia de Córdoba se destaca en los tres destinos más destacados de relevamiento y además, Villa General Begrano aparece con presencia en los últimos tres años entre los destinos donde se puede tener una estadía más sustentable.